Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para los diferentes lugares. Vamos a empezar hoy, para mí es un gran honor tenerlo acá a Clau Bobier. Vamos a estar hablando con él del Transgeneracional. Él es un decodificador biológico, hace 40 años que se dedica a esta terapia. Y es, bueno, él es especialista en lo que se refiere a transgeneracional y psicogeneología. Nos trae este tema, para deleitarnos, algo muy interesante, donde vamos a estar hablando también de las memorias invisibles e inconscientes. Vamos a estar hablando también de cómo afecta esto en las enfermedades autoinmunes. Bueno, vamos a pasar por diferentes lugares. Así que, dada esta presentación, tengo el gran honor y el placer de presentarles a Clau Bobier. Hola. 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 Buenas tardes, buenos días a todas y a todos. Es un placer estar ya casi en Argentina. Ah, de lo que está bien, no tenemos que movernos mucho ahora. Ahora, el tema que vamos a abordar es el transgeneracional. Vamos a ver si esa palabra le habla a usted. ¿Qué significa transgeneracional? Hay que descomponer esa palabra en trans, primero, y generacional. Cuando se utiliza el prefiero trans, ¿qué significa? Ejemplo, transferencia. Si yo voy al banco a hacer una transferencia, eso significa que voy a desplazar un montón de dinero de un lugar a otro lugar. Por ejemplo, de una cuenta a otra cuenta. Eso es una transferencia. Transportar, transferir, todo lo que es empezar por trans. Entonces, digamos que hay un cambio de estado. Y lo transgeneracional, precisamente, es lo que viene de la historia de nuestros ancestros. Podemos empezar a tratar abuelos, abuelos, mis abuelos, abuelos, padres, hasta nosotros. Eso es la línea vertical. Es decir, que la información viene de arriba y para hasta nosotros. Cuanto al nivel de la horizontal, se trata más de las relaciones y comunicación con nuestros seres humanos con los cuales vivimos. Nuestros padres, hermanos, hermanas, tíos, tías, etc. Aquí estamos más al nivel horizontal. Ahora, vamos a empezar con este tema maravilloso de lo transgeneracional. ¿Y qué es lo transgeneracional? Es imaginar lo que en nuestra historia pasa a través de nosotros y va a recaer sobre nuestros niños o nietos. La noción importante en lo transgeneracional es la responsabilidad. Proyectamos cosas en lo transgeneracional y esto nos permite aminorar nuestra propia responsabilidad. Pero hay que comprender bien lo que está pasando. Primera pregunta, ¿qué hago yo y qué no asumo? Y se trastará sobre las generaciones siguientes. Por ejemplo, el suicidio o la vergüenza encedrada por este suicidio. Porque en realidad, todo es inscrito al principio de nuestra historia. Y vamos a hacer la misma cosa a lo largo de nuestra vida para intentar arreglar el problema. El núcleo en lo transgeneracional es el siguiente. ¿Qué me apunto? ¿Qué es lo que viene de los demás? ¿Hemos visto? De nuestros ancestros. Y que llegue a mí y lo que yo voy a transmitir a los siguientes, es decir, a mi descendencia. Porque parece raro, pero en la familia no se pierde nada. Nada. Todo lo tenemos grabado en nuestra memoria inconsciente. Y le va a sorprender los ejemplos que vamos a ver en el cático. Punto número dos. No supe resolver las consecuencias de mis actos. Y esto va a desbordarse sobre los siguientes. Punto número tres. ¿Cómo voy a transmitirlo a la generación siguiente? Cada autor debe ser responsable de su propia historia. Para significar primero que hay que anotar qué pasó en la historia familiar. Eso le puede anotar en una hoja de papel, en el sentido vertical. Y usted hace tres columnas. Con un lápiz. La primera columna a la izquierda, que no es ancha. Digamos dos o tres centímetros. Al lado, una segunda columna con la misma medida, dos o tres centímetros. Y la tercera columna, que será mucho más ancha, porque va el resto de la hoja. ¿Por qué funcionamos así? Porque en la primera columna vamos a anotar las fechas. Las fechas de los acontecimientos. Por ejemplo, fecha de nacimiento. Fecha de matrimonio. Fecha de deceso, de fallecimiento, etc. O fecha de un acto presente, importante. En la segunda columna, en relación a esa fecha, ¿qué edad tenía en ese momento? Por ejemplo, un éxito importante en mi vida, en qué año y a qué edad. Y la tercera columna será para escribir el acontecimiento. Por eso la columna es mucho más ancha. Y con ese material, va a servir después, para hacer el análisis de todos esos acontecimientos. ¿Y dónde me ubico yo en esa historia? ¿A qué nivel? Evidentemente, va a necesitar tiempo para hacer ese gráfico, porque las cosas van a venir de su memoria, pero poco a poco, todo no viene de una sola vez. Por ejemplo, usted está lavando su plato, y usted se recuerda inmediatamente de algo que pasó hace tres generaciones atrás. Le corre rápido, toma su lápiz y escribiré en esa obra, porque de tal manera que no se pierde esa información. Así va a pasar. Y aquí tenemos la báscula de las generaciones y saber cuándo se da cuenta de lo que pasa. O si no, me llegó a pagar con arreglo a lo que pasó. O me llegó a pagar por las generaciones siguientes. O si no, me llegó a pagar por las generaciones y saber cuándo se da cuenta de lo que pasó. Lealtades, significa que hay que ser leal a esa memoria, lo que pasó en la familia, eso será la segunda palabra. Leal a todo lo que fue vivido en nuestra familia. Y la tercera palabra es invisible. Ah, ya. Significa que no las vemos. Los miembros de nuestro clan, sus descendientes, tienen que ser fieles a esa memoria ancestral. Y estas memorias pasan de Rama en Rama en el árbol genealógico, que son totalmente inconsciente, es decir, invisibles. Y cuando estoy en consulta con una persona que hacemos su psicogénélogia, bien sûr, claro, es interesante de buscar en qué lealtades familiares invisibles se encuentra la persona. Puede ser en relación a un acontecimiento que pasó, o puede ser en relación a una persona, hay que ser real, etc. Todo eso se descubre, se descubre. Pero, frecuentemente, no tenemos conciencia de esto. Por eso se llama la realidad familiar inconsciente. Ahora vamos a hablar de la famosa regla de deuda, del Dr. Bosso-Ménie también. El llama esa regla de deuda. Entonces, lo que una generación verá sin resolver será la siguiente, la que, inocente e inconscientemente, traté de resolverlo. Así, queda atrapada en temas o asuntos que no son en realidad su responsabilidad. Existe una transmisión transgeneracional de los problemas familiares que, a veces, crean una cadena de destinos difíciles o trágicos. Le voy a dar un pequeño ejemplo. Una señora hace su trabajo geológico y me dice que está embarazada. Es decir, que va a nacer un bebé pronto. Y me dice, yo sé que es una niña que va a nacer. Entonces, yo busqué qué nombre le voy a dar. Ah, y se dice, evidente, yo quiero un nombre que todavía no está en el árbol geológico. Porque en el pasado era muy frecuente de dar el nombre del bisabuelo, del abuelo al padre, del padre al hijo, del hijo a sus propios hijos, etc. Eso es un grave error. Hay que dar un nombre específico a este bebé que va a nacer. Y esa señora vuelve a otra consulta conmigo y me dice, mire, Claudio, yo caí en la trampa. De trampa. Yo te diré que quisiera elegir un nombre para mi hija que va a nacer. Y yo elegí el nombre de Jacqueline. Y haciendo mi amor geológico, me doy cuenta que una ex tía bisabuela precisamente se llamaba Jacqueline. Entonces, ve, es bien una información que pasó de cerebro a cerebro. No se inquieta. No estamos tan libres que le pensamos. Ah, no. Los asuntos no resueltos de los sistemas familiares en generaciones anteriores Las injusticias cometidas dentro y fuera del sistema familiar pueden inconscientemente afectar la vida de las familias manifestándose en algunos o varios miembros del sistema, por ejemplo, a nivel de enfermedades explicables, depresiones, suicidios, relaciones, relaciones conflictivas, rastornos físicos y psíquicos, dificultad para encontrar barrera, para prosperar, comportamientos conflictivos, y lo usual en general es una enfermedad crónica. La enfermedad crónica es una enfermedad autoinmune, porque una enfermedad autoinmune la podemos calificar de enfermedad crónica. Significa que será más difícil, evidente, a solucionar. Es preferible estar solamente con la enfermedad autoinmune la enfermedad autoinmune, que viene a centrarnos en nuestra vida. Pero la enfermedad autoinmune la enfermedad autoinmune la enfermedad autoinmune la enfermedad crónica es un problema más fuerte. Para pagarse, las cuentas siempre se pagan. Ahora, suponemos que hay una deuda al nivel de la tercera o cuanta generación, en verdad, la decidencia tendrá que pagar esa deuda que sea de forma real o simbólica, también. Ahora, repito, las cuentas siempre se pagan. Pero ahora, háganos una pregunta. ¿Por qué nos casamos? ¿Por las buenas o las malas razones que son gérmenes de lo transgeneracional? Si el matrimonio es una historia de interés, cuando es dicho, no hay problema transgeneracional. Precisamente es cuando eso no es dicho que hay problema. Por ejemplo, todas las mentiras, ocultaciones, que surgirán para ser resueltas. Aquí podemos ver asesinatos, robos, faltas graves de respeto a nuestros semejantes, y todo reaparece y alguien tendrá que resolverlo. Aquí yo puedo hacer una paréntesis, porque es bastante dramático cuando la persona vive esto, de solucionar un conflicto familiar. Y lo más fuerte frecuentemente es cuando hay una historia de empresa familiar. ¿Cuántas veces he visto en las historias que un niño va a pagar simbólicamente esa deuda? O este robo, o este robo, cuando las empresas es frecuente, o este robo. Y es un niño que generalmente falleció, murió, en un accidente. Pero al mismo, le puede buscar ese accidente, le puede crear ese accidente. Es como si él recibe una orden inconsciente que dice, Tengo que morir aquí, y ahora. Es fuerte, es fuerte, le digo. Y porque son esos niños, digamos que no tenemos todavía la respuesta. Estamos siguiendo, buscando. Pero lo que he visto en mi práctica, varios casos, así, del niño muerto, es un accidente. Y la madre, que está a la consulta, ella toma conciencia porque su hijo falleció en ese accidente. Y lo que hicieron en general, para solucionar esto, es de hacer una reunión familiar, posible, con todos los familiares de esa familia. Y la mamá de ese niño va a contar la historia. A todos. ¿Por qué pasó esto? Porque mi hijo tenía que contar y pagar esa deuda. Pagar este robo. Porque hay que solucionar. Hay que solucionar. ¿Sabes? Esa psicoanalista francesa, Francisca D'Orto. François D'Orto es francés. Es una maravillosa psicoanalista. Allá falleció. Pero era genial. Genial, genial. Trabajó mucho, mucho, mucho con los niños. Mucho. Y ella decía esto. En una familia. Los niños. Y los perros saben todo. Y he visto el caso, que los caballos también saben todo. Es así. He tenido una historia de un niño, que hace un concurso épico. Y al momento de saltar, se para su caballo. Y el niño es propulsado y cae adelante del caballo. Y después el caballo va a saltar y cae sobre el niño y mata el niño. Y eso, evidente, fue una historia familiar bastante impactante. Impactante. Especial. Es así. Lo importante, lo importante, es de comprender para sanar. ¿Eh? Sí. cómo se articula nuestra historia familiar. El caso de la anorexia. ¿Ya? La anorexia es una enfermedad autoimune. Muy ligada a lo transgeneracional. La anorexia empezó después del final de la Segunda Guerra Mundial. Un señor participó a esa liberación en Francia. Y regresa, entonces, de la guerra, pero con heridas, secuelas, que la hace sufrir. Y le da distorsión a nivel psíquico, etc. De tal manera que la esposa se dice un día, hay que internar a mi marido. Porque no podemos vivir así. La mamá ya tenía cinco o seis hijos. Entonces, lo que va a hacer, va a reunir a sus hijos en la casa. El círculo. Y en el orden económico de edad. Empezar por la hija, la más grande. ¿Eh? Para terminar, al final, por la pequeña, que tiene seis años. La mamá se la pregunta a la primera hija. Mira, ya has visto a tu papá en qué estado está. Él sufre mucho. Nos hace la vida difícil aquí, ahora. Entonces, vamos a internar a tu papá. Pero, atención. Vamos a internar para el resto de su vida. Yo quiero que tú me digas si estás de acuerdo o no con ese internamiento. Bueno, la chica responde a su mamá si estoy de acuerdo. Y pasa después a la segunda persona. Es un niño. Y le hace la misma pregunta. Le cuenta la misma historia. Y el niño le responde si estoy de acuerdo. Y pasa así, la tercera, cuarta, y hasta el quita. Y la sexta es una niña de seis años, precisamente. Y la mamá le hace la pregunta. ¿Sabes que tu papá está enfermo? Le vamos a internar para todo el resto de su vida. ¿Está de acuerdo que le vamos a internar? Esa niña quiere responder no. Pero, ¿cómo has visto todas sus hermanos, hermanas, responder? Sí. Entonces, no puede traicionar. Responde. Sí. Y el hombre será internado. Y a partir de ese momento, evidente, cambia totalmente el ambiente familiar. Porque el amor está solitar con sus hijos. Y se va a desarrollar un problema con esa señora. Se va a crear un problema familiar. A causa de la situación que ella vive. Esa niña de seis años, vamos a pasar 17 años después. Es decir, seis más 17, nos da 23. Y cuando esa chica tiene 23 años, está casada y está embarazada. Y precisamente, cuando tiene 23 años, muere su papá que estaba internado. Entonces, toda la familia se va a reunir en la funeraria. Y aquí va a explotar, estallar un conflicto entre la mamá, esa chica y otras personas que estaban anexas a la familia. Entonces, fue fuerte y me contó. Me contó la historia, fue fuerte. Lo que es como si sale de nuevo la historia del padre, del marido, que tenía que internar. Entonces, bueno, se termina el pelomio. Cada uno en su casa. La señora de 23 años sigue su embarazo. Y va a nacer una niña. Ok. Ahora, aquí es interesante hacer una paréntesis. Porque esa niña, como cada bebé que nace, nace con un montón de programas posibles en su rotila, en su moral. No sabemos qué tipo de programas se va a aplicar en su vida. En general, se va a desarrollar o desencadenar una patología en función de la historia que vive esa niña. Y es eso que pasó que cuando ella llega a los 14 años, empieza a desarrollar la anorexia. Entonces, los padres la van a llevar al médico, al psicólogo, va a hacer terapia. Y lo que es, en que va a insistir, es que esa niña no quiere comer. Y algunas veces tiene episodios psicóticos fuertes y grita en la casa. Si estoy enferma, es a causa de usted. Es decir, a causa de usted, los padres. Pero los padres están tomando evidente de hacer un petal o menos posible para esa niña. Que no entiende, que no quiere estar hospitalizada porque a veces se sabió. Y hace la vida imposible a sus padres. Pero escucha bien eso. Y repito, que cuando la mamá estaba embarazada de esa niña, a los 23 años está en la funeraria donde pasó el acontecimiento. Esa niña que sigue con su anorexia, cuando llega a los 23 años, fue gris. Es decir, exactamente el final del programa que estaba vivido en la funeraria. Esa señora y la mamá de esa chica fue interesante porque vino en consulta para comprender por qué su niña, su hija, desarrolló esa enfermedad, esa patología. Y esa señora había hecho, no me recuerdo, un montón de años de psicoanálisis, pero sin resolver nada. Entonces nosotros, en la consulta, vamos a ver todo el contenido de esa historia, lo que fue vivido, donde fue programante de la patología de la niña. Y al final, le he dado algo que hacer a la señora para solucionar. Y se solucionó, porque después actuó, escribió en internet y se resolvió. Y para ella fue terrible decir que todo eso era, es ella que le dijo, la culpa de su madre, de su propia madre. Y viviendo el acuerdo para internar al padre cuando esa niña tenía 6 años. Entonces es así, es así. Porque repito, nunca es por casualidad que se desarrolla una enfermedad. Nunca. Y sobre todo, que nuestro cerebro no se confunde nunca. Si es un pequeño conflicto, evidente será una pequeña enfermedad. Una gripe, por ejemplo. Sí. Pero si el conflicto es enorme, como fue vivido en la funeraria, eso va a dar otro tipo de patología y si no se sana se puede llevar hasta la muerte. Así solucionamos. Pero escucha bien. Los padres de anorexicos matan a sus hijos. Y esa señora que se llama Alic de Susnel, escribió varios libros, ella dice precisamente, usted no morirá. Son sus hijos que morirán para usted, como esa niña. Es así. Entonces, hay una forma de liberar nuestra familia de esos asuntos, de estos programas. Es de hacer su psicogéneología. El que está declarado loco, quizás es el más honesto, auténtico y valiente de todos los miembros de su clan, el más lúcido y es el que se da cuenta de las cosas. De hecho, es posible que enferme para intentar que los demás abran los ojos. Y he tenido eso como consultante. Estamos trabajando en su abogérgico y un día me cuenta que su hermano menor está dispuesto a suicidarse. La familia llamó a mi paciente, va rápido a la casa de su hermano y el hermano está sentado en una silla con el caño del fusil de barro del mentón para suicidarse. Entonces, mi paciente, el hermano va a probar de calmar su hermano y le va a internar en la psiquiatría. Y mi paciente me dice, disculpe, mi hermano es loco. Y le diré, no señor, no es loco. Al contrario, usted piensa, no. Él sabe todo de la historia. Pero la historia es tan enorme que el cerebro tiene dificultad a comprender, a poner las piezas del puzzle. Por eso que cuando una persona funciona así, sabe que la historia es fuerte. Pero no sabe cómo tomarla, cómo asumirla, cómo interpretarla. Por eso que frecuentemente hay que ir a terapia. Y el terapeuta, si es posible, le va a ayudar a solucionar, a arreglar. Mire el caso de ese niño de tres años y medio. Él dice a su madre, mamá, ¿podrías cambiar? Estoy cansado de estar enfermo. Mire, un niño de tres años y medio ya se da cuenta de todo. Es así. Porque como le digo y le repito, un niño no funciona a nivel racional. Un niño funciona a nivel emocional. Y aquí ese niño se da cuenta que su mamá no funciona como debería funcionar con él, que está enfermo. Es así. En general, hacemos nuestra propia película que dice que estoy muy bien, pero con un cierto número de cositas que no van nada bien. O también voy a justificar. Es el caso de una chica que viene hacer su abuelo genealogico conmigo y primera consulta y motivó por qué quiere hacer su abuelo genealogico. Ella me dice porque Mire y otro metal curso nos han dicho que era importante hacer su psicogénealogía para solucionar los asuntos familiares. Ah, bien, ok. Pero no, no será difícil porque yo vengo de una familia normal. Y esa chica tenía 41 años, solterona. Pero a la segunda consulta ya nos damos cuenta que no es una familia normal. Y así es. Frecuentemente le escuché así. Porque no, la verdadera historia, la verdadera historia no es la que nos contaron. Ajá. Sí. Da igual. Hay que buscar los secretos de familia que veremos adelante. Cuántas veces, cuántas veces, la persona me cuenta algo de su historia, un acontecimiento que pasó. Por ejemplo, fue en Canadá. La chica me dice, no, no tenemos los papeles de la familia porque en esa época el que se ocupaba del registro civil era el cura de la parroquia. Y esa chica dice, no, no, no quedan papeles porque la iglesia se incendió. Entonces todos los papeles de la parroquia se quemaron. Y le digo a esa chica, tú sabes tú en qué año nací, según la fecha que tú me das del papel, etcétera. Mire, voy a entrar a internet a ver esa historia de esa iglesia. De nuevo, y yo entro a internet, sorpresa. Yo digo a la chica, ¿puedes venir aquí, por favor? Mire lo que está escrito aquí debajo de esa foto. Esa parroquia acaba de festejar hace dos años el cumpleaños de 150 años. Pero por ninguna parte, en el artículo dicen que se incendió esa iglesia. Entonces, ¿quién te contó eso? Ah, es mi mamá, es mi mamá. Y como tu mamá supo eso, es mi madre, la abuela que me contó eso. Y descubrimos, descubrimos, evidente, un secreto de familia que nunca la iglesia se incendió. Pero, el asunto fue el siguiente, a causa del conflicto que fue vivido enorme en esa familia, porque tenía que esconder por vergüenza lo que pasó en esa familia, la familia se mudó a 800 kilómetros. Diciendo que esa iglesia se incendió. Bueno, fue falso. Mi paciente dijo a su mamá, la mamá dijo a su hija, mire, el próximo llegado, vamos a ese pueblo y vamos a buscar los papeles y vamos a ver qué pasó. Ahora, frecuentemente, es frecuente eso, frecuente. En muchas familias, hay una historia que se cuenta, ok, pero que en realidad es falsa. Pero, atención, atención, aquí estamos bien en la lealtad familiar invisible, hay que ser leal a esa historia. Y nadie, nadie de la familia va tomar tiempo para ir a verificar si fue así. Claro. Y tengo otras historias así. Por ejemplo, fue durante la crisis económica en 1929, hay un señor que perdió su trabajo y tomó la decisión de ir a trabajar en otra ciudad, a Montreal, mirando su poder con los niños. Y entonces, un compañero del trabajo le dice, estamos, repito, en 1929, que, mire, ha leído en el periódico, no, ¿qué pasó? Mire, en tu ciudad, ¿de dónde vienes tú? Hay una empresa que quebró. Dígame, ¿sería yo? Yo compro por la empresa, porque estaré mi patrón. Y el otro le dice, bueno, no se puede, tú sabes muy bien que estoy como tú, no tengo dinero. Digo, ah, yo te doy la información, haga lo que te da la gana. Pero yo buscaría el dinero, ¿eh? Y mi paciente, que es el nieto, ese señor, viene en consulta y me dice que su abuelo estaba interesado en comprar la empresa que quiebró y va a consultar a un abogado. Y parece, un contador, y parece que esa persona le dice, ah, sí, sí, mire, yo veo que tú tienes ya seis hijos y yo sé que tú vas a trabajar mucho para pagar esa empresa. Entonces, yo te presto el dinero. Yo digo, a ese chico, ¿qué? Despertate, por favor. Su papá no se puede. ¿Dónde has visto, tú, un banquero, que va a prestar dinero a un cliente, solamente a la vista porque el cliente tiene seis euros? No cuadrar. Traigame la buena información. Entonces, el chico, entre dos consultas, fue a hablar con los miembros de la familia y le contaron que este abuelo consiguió el dinero de su propio hermano que era cura. Es decir, le prestó el dinero de la parroquia para comprar la empresa, lo que hizo y que funcionó. Y después, evidentemente, tenemos que tener, pero ve, es así, la gente no se hace la pregunta. No, 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 se traga el pedazo y ya no. No, no, no. Pero es eso el problema. Porque esa, desde la historia real, cambia totalmente el comportamiento de la persona en función de esa historia. Es como si el abuelo tenía, no sé, de aguasar, de pedir el dinero a su hermano, que era cura. Es así. Bien, ahora, lo transgeneracional, repito, es cuando hago pagar a mis hijos o a mis nietos el peso de mis acciones. No hago vivir a mis hijos, por ejemplo, haz en mi lugar lo que no he podido hacer. Es eso lo transgeneracional. Por eso que, a nivel transgeneracional, todo lo que no se asume a esta generación será pagado por la generación siguiente. Y esto, como ya lo hemos visto, puede presentarse de diferentes formas. Delirios, accidentes, suicidios, esterilidad, anorexia, etc. Bien, vamos a ver este caso precisamente de esterilidad. Es un caso frecuente. También he visto entre mis alumnos. Entonces, esta historia de un señor que está viviendo hace cuatro generaciones atrás, estaba casado, pero falleció la esposa en el último parto. Entonces, estamos evidente en otra tradición de la época, que en ese pueblo tenía como una competición a saber quién era el hombre que tenía más hijos en el pueblo. Así fue la realidad. Así fue la realidad, era así. Estamos antes de los años 1960 en Canadá. Y entonces, este hombre, que es judo, se dice, ah, yo tengo una solución. Me voy a casar con una chica joven y con ella voy a tener muchos hijos. Así estaré el campeón del pueblo. Así pensó. Y va a encontrar precisamente una chica joven, que tenía 17 años, y va a estar a la corte, todo eso, y se termina por un matrimonio. Se van a casar. Ahora, evidente que este bisabuelo le regaló a la chica todo lo más bello, un abrigo de piel, por ella, todo lo que le gustaba para que satisfacen los gustos de esa niña. ¿Qué? ¿Sabe cómo son? Claro. Pero los meses pasan, pasan los meses, y no hay nada de noticia. Entonces, el hombre dice a su mujer, a la chica, ¿pero qué te está pasando? Estoy esperando que tú me das un hijo, ¿por qué no hay hijo? Y la chica responde a ese señor, no, no puedo, ¿cómo no puedes? No. Le sacaron todo. ¡Ah! Y la, el hombre se puso bravo, le sacó todos los regalos, el abrigo de piel, la jovenía, le sacó todo, porque se da cuenta que cayó en una trampa. No tendrá otros hijos, porque a la chica le sacaron los órganos femeninos. Entonces, es el conflicto que se vivía a la quarta generación. Y fue bastante cómico porque cuando este hombre, evidentemente, tenía una gran diferencia de edad con la chica. Cuando falleció, el hombre estaba en el ataúd y la chica, cuando mató la mosca, pegando el hombre, porque le había sacado todo. Bueno, entonces, es esa información que se vivía a la quarta generación, que se ha vehiculada a través de la generación de siguientes. Y, a la consulta, voy a recibir dos mujeres de la misma familia. Dos mujeres de la misma familia, son dos hermanas, es decir, mis nietas de ese señor, que no ha podido tener otros hijos. Y, cuatro generaciones después, estamos en el caso que hay una de las hermanas que se llama Ani, que ya está casada, ya tiene dos hijos, y toma la píldora, porque no quiere tener otros hijos. La otra hermana, se llama Linda, viene a consultar, ella no se casó, vive en unión libre, quiere tener hijos, pero no funciona. Es decir, tenemos la repetición exacta de lo que fue vivido cuatro generaciones anteriores. Como si la frustración de este bisabuelo será vehiculada generación en generación para llegar a esas dos chicas. Y lo cómico es que Ani toma la píldora, pero sale embarazada con la píldora. Y que la hermana que está al lado, que quiere absolutamente beber, no funciona. Así es. Es muy importante que esto, que la gente tenga esta información de lo que es la psicogeneología o el transgeneracional, porque, bueno, hay personas que esta información no la tienen. Así que yo te voy a agradecer de corazón esta participación, porque lo volvimos a grabar dos veces, esta es la segunda vez. Mucha predisposición tuya, o sea, te agradezco mucho. Para mí vos, yo aprendí muchas cosas de vos. Te admiro mucho profesionalmente. Te admiro mucho como persona, porque sos una persona muy humilde. Y eso llega mucho a la hora de cuando uno hace un taller con vos. Así que, bueno, estoy muy agradecida por este esfuerzo que hiciste. Y te agradezco mucho de corazón. Así que, bueno, lo que vos quieras decirle a la gente es el momento. Entonces, repito, para comprender bien, que la denegación de una generación hace el delirio de la siguiente generación. Y es así que vamos a encontrar esquizofrenia en nuestra familia, pero sobre todo entre los varones, porque las chicas, ellas van a hacer esterilidades o anorexia, como acabamos de verlo. Lo no asumido a esta generación va a crear el salto de generación. Y la generación siguiente viene a terapia y dice, no quiero más pagar las culpas de mis padres y de mis madres. Y la generación siguiente vamos a caer en la enfermedad. Porque el padre no asume que el niño lo ponga en tela de vicio. Entonces, eso es bastante interesante y fuerte. Tengo una amiga que me contó que en su familia, es decir, sus hermanos, sus padres, todo el mundo vive bien, según dice, pero, pero, un día, esa amiga toma la decisión de divorciar. La primera persona de la familia, como si viene a tradicionar el clan familiar. ¿Y sabe qué pasó? Cuando tomó la decisión de divorciar, todos los miembros de su familia se enfermaron. ¡Genial! 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 Nosotros hay que reír porque es bastante comico de ver cómo funcionamos y así la realidad. Ella comprendió todo, evidente, porque hizo la formación conmigo y comprendo. Muy bien. Ok. Bueno, la negación es algo muy importante porque negar lo que es y se aplica a los demás, pero también a sí mismo. La negación desencadena, atención, repito, la negación desencadena las enfermedades transgeneracionales. Hospitalizamos al que no soporta más la lupura de los demás. ¡Vala! Así es. Porque el mundo de la enfermedad es un mundo de ilusión. En la negación es aún peor. Las personas enfermas no están en la misma realidad. Cuando se es enfermo, entonces estamos en otro universo. Lo que es visible, como ya le diré, no es peligroso. Lo que es peligroso es, por ejemplo, ¡Ah! Quise abordarte de ti, porque tal razón, etc. Y como se siente vacío dentro de mí, ¡Transpongo sobre mi hijo y carencia! Ahora, en el caso de esa chica, precisamente, que viene a esa ciudad, le diré un día, ¡Mire! Tenemos poca información de la rama maternal. Sería bien que tú vas a encontrar a tu mamá, que vive en otra ciudad, para hablar con ella, y si es posible, conseguir más información, más fechas. Y esa chica, bueno, fue a encontrar a su madre. Y durante la entrevista, su madre le dice, ¡Ah, mire! Como estamos hablando de esas cosas, te voy a contar algo. Es que como ya tenía tres hijos, entonces no quisiera tener vacío. Entonces yo fui a ver el médico, que me dio una píldora, para no quedarme embarazada. Y esa píldora, bueno, no funcionó. A prueba, estás aquí. Entonces esa chica se puso brava, 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 que su mamá le contó eso. ¿Por qué? Porque ella, esa chica, estaba trabajando en un laboratorio de investigación sobre los medicamentos, como si, a nivel inconsciente, estaba buscando por qué la píldora de mi mamá no funcionó. Bueno. Y a partir de ese instante, me dijo, y a Claudio, yo digo ese trabajo, me voy a abrir una casa para ancianos. Bueno. Entonces, existe una cantidad de enfermedades transgeneracionales, un montón. No les vamos a dar todas, porque vamos a pasar todo el tiempo con eso. Pero algunas. Por ejemplo, la alta tensión arterial, diatambientes, la anorexia, la poliquistosis renal, o hepática, el cáncer del riñón, la depresión, la fibromialgia, la apendicitis, la poliartritis, la reumatoide, etc., etc., etc. hay un montón, todo eso, durante la formación. Ahora, algunas palabras sobre los secretos de familia. porque en realidad, en toda familia, hay uno o más secretos que son transmitidos de generación en generación, hasta el bloqueo. ¿Dónde? Otra vez, el niño viene a coronar la historia de la familia. Es terrible, pero es así. Y para mí, digo, me hace mucha pena cuando yo veo un niño que tiene cáncer, que tiene leucemia. porque en realidad, y le repito, no es el niño que está al origen de esa enfermedad, es la historia familiar. Hay que ver lo que pasó. Me recuerdo una vez una señora viene a consultar para su niña que tiene ocho a dos y tiene un diagnóstico de la familia rinfoid crónica. Entonces, digo, la señora, no es su hija que yo quiero ver en consulta, es usted. Yo quiero que usted te cuente toda la historia y me la contó. Y al final, cuando hemos visto toda la historia, digo ahora, me queda solamente hablar con su hija que tenía ocho años, contarle la historia. Y fue tan maravilloso que la niña se saló, escucha bien eso, que se saló de su enfermedad, que iba a jugar en el agua con sus amigos afuera y la niña tiró a su mamá. ¿Y por qué Claudio no entró más pronto en nuestra vida? Así son los niños, es sencillo, es sencillo. Bueno, muy lindo, muy lindo lo que contás. Bueno, vamos a ir terminando, ¿hay alguna otra cosa que vos querés contar? A mí me parece que esta información ya es bastante, es muy interesante. ¿Vos querés alguna otra cosita más? Ah, ok. Bueno, hay una señora que se llama Anna Schultzenberger, que escribió un pequeño libro que fue traducido en español, pero no me recuerdo el título, es el libro, disculpenme, que dice que el secreto que aún no se puede revelar es frecuentemente el secreto vergonzoso de una familia, digamos, se trata de una pérdida, de una injusticia, de un duelo escondido y de alguna otra cosa, como por ejemplo un fantasma, como un secreto que se puede transmitir de una familia de un padre al inconsciente de su sí, y así a una serie de generaciones. Es así que se sufre de una enfermedad familiar genealógica, de una lealtad familiar inconsciente de consecuencia de un silencio transformado. en secreto. Conclusión, liberarse de los secretos en las familias. ¿Cuántas veces descubrimos secretos haciendo su psicogenología? Muchos, 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 muchos. Entonces, espero que les sirve. Les aconsejo de leer libros, hay buenos libros sobre la psicogenología en español, también, y si tiene el gusto de encontrar una persona que trabaja en la psicogenología, como de mis adultos, por ejemplo, que fueron formados para esto. ¿Ok? Le deseo, entonces, el mejor en su vida para solucionar lo que hay que solucionar para vivir como me dice una señora. Claudio, con todo el trabajo que yo hice con usted para solucionar los conflictos de mi familia, ahora, vivimos como un milagro. Porque todo se supiera para cada uno cuando lo quiere hacerlo muy bien. ¿Vala? Así es. Bueno, Clau, te agradezco mucho de corazón, te quiero un montón, muchas gracias por tu tiempo, y bueno, te agradezco. Me voy a tomar el aperitivo ahora. Jajaja. Bueno, que lo disfrutes mucho, que lo disfrutes mucho, y que bueno, que sigas bien, que sigas con tus actividades, que bueno, que eso de mantenernos activos es lo que nos hace y nos mantiene vivos. Bueno, entonces, con todo lo que escuchó, si es posible que comprenda, le aconsejo de visitar su historia familiar y usted va a descubrir sus citas. Y si quiere, pedir la ayuda de un terapeuta en psicología, es lo mejor que se puede hacer. Hay gente que ha formado conmigo en Argentina que sea en Buenos Aires, en Rosario, que sea en Uruguay, etc. Siempre puede encontrar a alguien, hay que preguntar y van a dar la referencia de la persona. Hola. Bueno. Hasta luego. Ok. Chao, 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 chao. Chao, chao. Y suerte.